24 de diciembre 2020 nos encontramos en la localidad tembladeras vista hermosa estamos en la parcela de caña de nuestro amigo el productor Antonio Villagómez Don Antonio Villagómez aquí hicimos la primera aplicación de fertilizante Nutrilix en una hectárea que fue media hectárea de soca y media hectárea de planta nueva bien estamos viendo la media hectárea de soca jefe platíqueme cómo ve su caña después de la primera aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix comparándola con la testigo que no tiene Nutrilix que tiene los fertilizantes normales de la región va jalando bien va apoyando y va jalando bien está trabajando bonito se ve un poquito más crecido se ve un vigor bastante tenemos mucha hierba y hay que meterle mano a la hierbita si le vamos a dar una limpia ya esta es la soca demostrativa y de aquel lado donde se ve un poquito más ralito es la planta testigo estamos también con el ingeniero Uriel ingeniero jefe de campo no perdón inspector de campo del ingenio la margarita coméntame Uriel por favor tus impresiones tú tienes mucha más experiencia que nosotros en caña platícanos que ves te lo ruego buenos días si se ha visto que está trabajando el amacollamiento es ha sido bueno en la parte de la planta se ha salido la superioridad con con la otra y entonces vamos a esperar que nos dé el resultado ahorita llevamos la primera y considero que está dando unos buenos resultados y pues nos va a sorprender muchas gracias ingeniero gracias por tus comentarios nuestra empresa Innova Orgánica de México es una empresa 100% mexicana y nos esforzamos por hacer lo mejor posible y nuestro producto trae una gran calidad vamos a pasar hacia la planta estamos viendo la soca vamos a caminar hacia la planta que fue es la misma variedad verdad jefe 20 86 20 86 nada más acá es planta nueva tenemos unos frijolitos ahí entre la caña que también recibieron nutrición y qué tal cómo se pusieron sus frijolitos qué bueno bien cargadito de frijoles ok hoy vamos a hacer la segunda aplicación recuerden amigos es parcela demostrativa para el ingenio la margarita y aquí estamos viendo la hectárea de planta esta fue semilla y pues si hay una gran diferencia contra la testigo está mucho más crecida mire ya están casi listos que chulada ya van para corte en qué tiempo los está cortando yo creo que más tardar menos del mes y qué bueno porque además el frijol fija nitrógeno en el suelo y ayuda mucho a nuestras plantas sacando el frijolito lo quiero arrancar antes ok así ya nomás sazón para meterle la limpia también me parece perfecto qué le parece fertilizante orgánico nutrilix amigo mío muy bien cómo va la planta aquí qué gusto me da qué gusto pues amigo productor es el resultado de tratar tu cultivo con fertilizante orgánico nutrilix de innova orgánica de méxico la mejor nutrición para tus cultivos innova orgánica de méxico amigos sin duda estamos nutriendo al campo mexicano y lo estamos haciendo bien gracias gracias don antonio ingeniero gracias y nos despedimos con esta hermosa toma del estado de oaxaca vean nada más que cosa tan linda dios nos bendice siempre bendiciones para todos nos duro que nos vemos con esta hermosa toma dos está ringe un poco mu기를 cargando su tal